... Una de las obras inéditas de la poeta acuellarana Alfonso de la Torre sale ahora a la luz, todo gracias al trabajo de investigación de una gran, efectivamente, investigadora, conocedora de su figura, ella es María del Carmen Gómez. María del Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches, Carlota. Bienvenida a nuestro plato. Muchas gracias. Una vez más. Cierva acosada, la tienes en la mano además, es la obra que sale ahora a la luz inédita de Alfonso de la Torre, en la que se habla sobre un episodio, podemos decir, muy trágico, que conmocionó a Cuellar a principios de siglo, en el 35 aproximadamente. Efectivamente. Y que sale ahora a la luz después de tantísimos años. 84 para ser más altos. Es increíble como las cosas de la vida nos traen al pasado, en este caso, como tú bien has dicho, para un acto vil y vandálico que sucedió en los pinares de Cuellar, que conmocionó a Cuellar y su comarca y que aún resuena con ecos en las personas mayores de mi pueblo. O sea, este libro les ha rememorado aquel incidente ocurrido y todo lo que les contaban sus padres en aquellas tertulias de noche en los fogones lo han revivido ahora como si estuviera presente en ellos y la verdad es que les recuerda lo que le pasó a Sofía. Vamos a hablar ahora un poquito más de ello, pero antes vamos a recordar que Alfonso de la Torre es tremendamente conocido en Cuellar. Tuvo muchísimos, podemos decir, problemas, tuvo que afrontar y hacer frente a muchas vicisitudes de la época, por ser mujer, por ser además adelantada a su tiempo, por querer escribir y sobre todo, porque me comentabas María del Carmen, que era una gran investigadora también de muchos hechos y de muchos acontecimientos como este que nos cuenta en Cerva Cosada. Era una mujer tremendamente culta, precisamente por ser tremenda culta no encajaba en una sociedad y más en un pueblo en el que le costaba mucho encontrar a personas de su nivel cultural con los que compartir, por eso ella siempre quería huir al entorno literario de Madrid. Le costaba mucho acercarse a su pueblo y si efectivamente es ahora tremendamente conocida es porque la hemos sacado a la luz, porque la hemos dado a conocer, porque tiene una sala cultural con columnas o sin columnas a la que todos los días tienen que acudir para las actividades que se desarrollan en el municipio y porque en definitiva es uno de los muchos personajes ilustres de nuestra villa que hay que sacar a la luz. Es muy difícil encontrar nombres de mujeres en el entorno cultural y ella es una de ellas, a mí me agarró, me enganchó y sé que a mucha gente le agarra y le engancha y no podemos olvidarnos de que estaba ahí. No ganó el premio nacional de literatura, para mí sí que lo hizo porque le fue arrebatado por un grupo de hombres que no vieron viable que una mujer fuera la primera que lo consiguiera en ese mundo que tenían privado para ellos. Estuvo ahí en los comentarios del último intento de sacar a la luz ese premio, ella lo cuenta en sus cartas, se siente terriblemente engañada porque antes los premios nacionales, y así hay historias que lo cuentan, para tú presentarte tenías que presentar los textos con un tiempo muy adelantado para que el tribunal pudiera calificarlo. Entonces esos textos los tenían durante muchísimo tiempo los escritores y de hecho ella en sus cartas se queja también de plagio, que muchos de sus trabajos se les habían plagiado. Entonces eran voces apagadas, ellas hablaban entre ellas, comentaban estas cosas, pero en definitiva eran las grandes perdedoras de todo esto. Y por eso no estamos en los libros de texto de los colegios que deberíamos aparecer o deberían aparecer, aunque fueran tres líneas, son muy poquitas las que aparecen en los libros de texto. Esa es una de las reivindicaciones que yo hago en mi primer libro y es fundamental, es fundamental porque son historias increíbles, no solo la de Alfonso de la Torre, sino la de Josefina Romo, la de Diana Ramírez de Arellano, mujeres totalmente desconocidas y que efectivamente merecen un buen lugar en la literatura. Vamos a darle desde aquí ese reconocimiento merecido a ese premio nacional de literatura que estuvo tan cerca y que podemos considerar como que lo ganó porque se lo merecía. Efectivamente. Luego con el tiempo lo ganaría una gran amiga suya, Carmen Conde, pero fue muchísimos años después, muchísimos. Creo recordar en el 67. Alfonso de la Torre, además María del Carmen, creo que, como decías, quería huir a ese espacio literario, a ese ambiente de los escritores de Madrid, que se fraguaba en Madrid, en la capital, y conoció a muchas mujeres también de su época, que también tenían, pues bueno, con las que encontraba al final más afinidad, porque sí que se movían en ese ambiente, y que igual que ya eran reivindicativas, eran también adelantadas a sus tiempos. Sí, fíjate lo que es curioso, que ella podría estar en Madrid hasta los años 50, justamente cuando sucedió esto del Premio Nacional de Literatura, le era sencillo ir a Madrid, justificaba ante sus padres el poder acudir a Madrid. De hecho, a sus amigas les decía, escribid y decidme en las cartas que me necesitáis para hacer una tertulia, una lectura, porque si no mi padre no me va a dejar ir a Madrid. Entonces, ella, con esas triquiñuelas, engañaba a su padre para justificarse y decir, es que papá, tengo que ir a Madrid, me tienes que dejar. Pero llegó un momento en el que sus padres no tenían motivos para dejarla, porque ella dependía económicamente de sus padres, a pesar de que escribía o hacía artículos, el dinero que la generaban no era en absoluto suficiente. De hecho, para poder publicar sus libros te tenían que autoeditar o ayudarse entre ese grupo de amigas. Ese grupo de amigas fue la que en Madrid formaba grupos literarios, se juntaban en Tertulias con Gloria Fuertes, que ha sido muy comentado. Uno de los libros que publica Ediciones Torremozas, dentro de sus colecciones, es Versos con faldas. Y ahí se recogen, entre ellas Alfonso de la Torre, a todas esas tertulianas, mujeres sin sombrero, a las que negaban el derecho a poder expresarse o publicar, en Tertulias a las que solo acudían ellas. Fueron privadas hasta de los propios locales, les iban retirando los permisos para poder. Entonces, entre ese grupo de mujeres, como estaba Diana Ramírez de Arellano, estaba Gloria Fuertes, había, además de escritoras, también había personajes relacionados con la cultura en general. Eran escultoras, pintoras, científicas. Me comentan los compañeros de María del Carmen que... Dejas un poquito el libro ahí, un poquito más abajo. Eso es, para que no nos roce el micrófono y te podamos escuchar perfectamente desde casa. Hablábamos precisamente antes de Cierva Cosada, ahora me contarás cómo empiezas tú a tirar un poquito del hilo de Alfonso de la Torre y sobre todo cómo accedes a esas investigaciones, a su obra, a sus documentos y sobre todo los das a conocer. Cierva Cosada, encontramos, lo hemos dicho antes, un episodio en la historia de la Villa de Cuellar que conmocionó y sigue hoy en día en la memoria de todos los collaranos. En la memoria y en el misterio, porque nunca fue encontrado el asesino, nunca fue encontrado el culpable. Coincidió en un año, en el 35, víspera de la fatídica guerra civil, y con la guerra civil se apagaron todos los ecos y se taparon todas las investigaciones que se pudieran hacer. No fue un hecho del que nos podamos sentir nunca orgullosos, porque es un hecho que se repite día a día. Tenemos 55 mujeres asesinadas el año pasado y esto no para, no hemos avanzado. No ha cambiado, no hemos avanzado a lo largo del tiempo. No hemos avanzado nada como humanidad. Entonces, con todo el respeto, esta obra trata de un acontecimiento en el que una mujer de apenas 19 años pierde la vida en manos de un interrogante muy grande, que no se sabe al final quién fue ni quiénes fueron. Y con todo el respeto del mundo, no aparece para nada, ni en la obra de teatro, ni en mi prólogo, ninguno de los chascarrillos, ni de los temas más turbulentos y de los daños a los que fue sometida Sofía. El expediente judicial existe, está en manos de la justicia, pero ya está completamente archivado. Pero los familiares de Sofía lo tienen, lo conocen, lo saben. Coincidió el descubrimiento, vamos, el que ese expediente judicial fuera cedido a la familia coincidió precisamente con la aparición del mecano escrito, como si Alfonso de la Torre también se quisiera sumar a ese hecho de decir esto merece que se una tanto una cosa como la otra y se dé a conocer, o no se dé a conocer, sino simplemente se reviva para que no olvidemos nunca que lo malo está ahí, el mal está ahí. Desde luego. Además de poeta, una gran poeta, era una gran, hemos dicho, hemos comentado de investigadora, pero casi que inspectora, ¿no? Sí, Alfonso era una insaciable investigadora, viajaba muchísimo, le gustaba mucho viajar, pero siempre viajaba a los sitios en los que ella sabía que iba a poder encontrar algo que la ayudara en sus investigaciones. O sea, Portugal era un viaje constante. ¿Seguía pistas? Sí, era un viaje constante en Portugal. En Portugal, tras los trabajos de Josefa de Ayala, una pintora sevillana fincada en Portugal, a la que descubrió y a la que dio un importantísimo valor a sus cuadros. De la noche a la mañana esos cuadros pasaron a valer fortunas, fortunas. Pero como era tan insaciable y nunca se sentía cómoda con lo que había hecho, siempre decía, me faltan más cosas, lo dice en sus cartas, ella se queja, y dice, si es que no publico porque no me doy por satisfecha con mi trabajo. Era tan extremadamente perfecta y minuciosa que nunca daba por concluido sus trabajos y no publicaba. Y ese es el problema que tiene Alfonso, que no ha publicado todo lo que subía sus trabajos. María del Carmen, trabajas muchísimo en, y se ve en todas las publicaciones, en dar a conocer la figura de Alfonso de la Torre. Presentaste precisamente Cierva Cosada el pasado mes de diciembre, ¿no? En Cuellar. Y lo vas a hacer en Madrid. Y me comentabas también que la familia, durante todos los años en los que has estado escribiendo su biografía y demás, la familia de Alfonso te ha ayudado muchísimo y que sin ellos no hubiera sido posible. Sin su apoyo, sin su cesión de derechos, porque ellos efectivamente son los herederos del patrimonio de Alfonso. Y en ese patrimonio está la literatura. Sin ese apoyo de esa familia que te cede y te permite el que tú escribas, lógicamente ellos son conocedores en todo momento de lo que yo voy a lanzar o voy a sacar. Sin esa colaboración, porque esto no será un bestseller, ojalá lo fuera, pero esos derechos son de ellos. ¿En qué más estás trabajando, María del Carmen, con respecto a Alfonso? Esto no se sabe. Yo tengo que decirte que sí que es verdad que la he rescatado para Cuellar y para la literatura, pero realmente ella me rescató a mí, ¿sabes? Porque acabé unos periodos legislativos muy intensos, un trabajo en el que la vorágine del día a día te tiene totalmente ocupada y cuando acabas el parón es tremendo. Y entonces te encuentras con que tienes una ocupación en la que te lleva a las horas interminables. Yo trabajo, tengo mi familia, pero ocuparte todas esas horas, las tantas de la madrugada, es que no existía el día ni la noche. Pero lo haces con tanto gusto y con tanta gana que realmente te olvidas de esa vorágine que tuviste y yo tengo que decir que Alfonso me rescató también a mí. Esperemos que la rescatemos, rescatemos su figura para los libros de texto, como decíamos, que se pueda dar a conocer como se merece. Ella y otras muchas. Y otras muchas, desde luego. Pues María del Carmen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estaremos muy pendientes porque al fin y al cabo estamos hablando de algo muy nuestro. Efectivamente. De una poeta segoviana, cuellarana. Efectivamente. Que hay que dar a conocer. Muchísimas gracias, María del Carmen, por haber estado con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros porque también, como te comentaba antes, la primera televisión que hubo en Cuellar fue la de Alfonso de la Torre. Muy curioso, mire. Para ver la boda de Balduino y Fabiola, que ya iba a ser invitada a esa boda, pero no pudo asistir. Y para poder ver la boda en los años 60, ella se compró la primera tele de Cuellar para poder ver esa boda. Pues yo estoy segura que si hoy viviera Alfonso de la Torre, también nos vería. Estaría encantada. Seguro que nos está viendo. Seguro que sí. Muchísimas gracias, María del Carmen. Un placer. Gracias a vosotros, Carlos. Gracias. Nos vamos a publicar. No se muevan, que enseguida volvemos. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.